Mientras tanto, vamos a continuar con un trabajo sobre las AFP de Junior Trinidad. De unas 55.900 personas fallecidas, se permanece un total de 1.725.5 millones de pesos depositados en sus cuentas de capitalización individual en las administradoras de fondos de pensiones, sin ser reclamados por familiares de las víctimas. Lo que a juicio de Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CNTU, y el abogado Santo Domingo Guzmán, están cometiendo un abuso. Ellos cogen y cobran una comisión por administración, por supuesto, por la inversión que hacen. Y la AFP tiene una doble comisión de ese dinero, 1.5 y 30% por inversión, de acuerdo a la ley. Es decir, a ellos les conviene, por un lado, retener el dinero. No se pueden quedar con él, porque a los cinco años caduca el reclamo. Entonces, ellos lo que hacen es que lo pasan a herencia, a herederos, para ser reclamado, entonces, vía el Código Civil. Y ahí es que viene, entonces, la intervención del Estado, que lo que coge es, y en lugar de facilitar que el beneficiario de eso pueda ceder ese fondo y cobrarlo porque es un ahorro, lo pone como herencia. O sea, ponerlo como herencia le obliga a pagar lo que se llama impuestos sucesorales. Entonces, esos impuestos sucesorales son caros y, además, para demostrar que usted es el heredero de una persona, le exigen tantos requisitos que la gente no está en condiciones muchas veces de suplir por las circunstancias en que vive. Entonces, todo eso hace, entonces, que ese dinero termine, en definitiva, congelado, y que, en definitiva, termine el Estado, entonces, pudiéndolo usar y administrándolo, ¿entiendes? Es una odisea que le ponen las AFP a la gente. Especialmente, hasta los mismos, una persona sufre un accidente y ya tiene que jubilarse porque ya no puede trabajar. Se la ponen en chino, compadre. Solo los familiares de 2.100 personas han reclamado los aportes que en vida hicieron sus parientes a los fondos de pensiones, que equivalen a 226.4 millones de pesos. Así lo publicó el mes de julio la Superintendencia de Fondos de Pensiones, CIPEN. Para Santo Domingo Guzmán, quien lleva varios casos de parientes de personas que ya fallecieron, dice que las AFP se las pone difícil a los ciudadanos para que desistan. Por eso están ahí en esos fondos. Optan por dejarlo, porque, dime tú, si le van a dar 100.000 pesos y lo ponen a dar 20 viajes, una persona que, ¿cuánto le queda ahí? De su lado, Abreu dice que las personas deben exigir claridad al momento de ser afiliados. Por lo general, ellas no exigen que la persona afiliada declare beneficiario en caso de cualquier situación anómala que se dé, de cualquier circunstancia de la vida, que nadie quiere, pero que ocurre. Y entonces, como no declaran a nadie, esos fondos permanecen prácticamente en poder de las AFP. Ambos coinciden con que las AFP deben informar a través de los medios de comunicación que los beneficiados se enteren de los procesos, ya que algunos, debido a los requisitos, optan por dejar los casos así, quedándose las entidades con el dinero acumulado. Un país como este, que tiene tantos medios de comunicación, usted, por ejemplo, no ve a ninguna AFP, a ninguna AFP, y no me quiero equivocar, pero a ninguna, ni siquiera a las oficiales, que tengan una campaña dirigida, por ejemplo, a los beneficiarios del sistema de seguridad social, donde ellos le intuyan a la gente, eduquen a la gente sobre los derechos que le corresponden. La CIPEN informó que mientras ese dinero no sea reclamado, se mantendrá en la cuenta del afiliado generando intereses, hasta que los herederos legales reclamen el referido saldo en forma de herencia, lo que por lo normal se convierte en una odisea que finalmente, la mayoría optan por no reclamar ante los tantos requisitos. Junior Trinidad.